El rambután y el bambú fueron parte de un estudio que realizó la promotora de comercio exterior. Los resultados se presentaron este jueves a empresarios y otros sectores en el auditorio del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Isidro del General. A través del Departamento de Inteligencia Comercial de Procomer se elaboraron dos estudios fundamentales para productos que son estrella, productos que podrían en el valor agregado sacarle mucho más utilidad y en esto son el rambután y el bambú. Entonces hoy venimos empresarios, instituciones, gente que está en el medio para escuchar todas esas ventajas competitivas que hay y todas las oportunidades que hay para dar valor a ambos productos y ver qué podríamos sumar a la cartera de productos de la región prunca. Para los empresarios que se dedican a la industria del bambú y el rambután, este tipo de estudios permiten abrir un panorama más amplio. Este tipo de investigaciones llega a fortalecer un poco lo que ya venimos haciendo porque da a conocer, esa investigación que hace da a conocer también otras posibilidades en las que nuestra industria o nuestra empresa puede ir incursionando en otros mercados y fortalece, en realidad fortalece, aparte que se instruye un poco más a la población sobre el uso del bambú, que no es muy cultural aquí en Costa Rica. Hemos tenido que ir trabajando para que la gente conozca un poquito más acerca del bambú y todo lo que se hace porque es un mundo de posibilidades. Para nosotros es básicamente la piedra angular del desarrollo del cultivo. Hoy estamos hablando de un estudio de mercado internacional de productos generados a partir de la transformación del fruto del rambután, del mamón chino injertado. Hoy tenemos estos resultados que son indispensables para el desarrollo del cultivo, que son indispensables para pensar en el futuro de este cultivo. Pero adicionado a eso queremos decir que si el rambután demuestra, como lo queremos ver hoy acá, como lo queremos ver plasmado hoy, demuestra de que se puede generar valor, de que se pueden hacer cosas diferentes, que se pueden innovar, igual sucedería para otro tipo de cultivo. Los números que arrojó ambos estudios dejaron claro aspectos que pueden aprovecharse por los empresarios y aclara el panorama de lo que se viene haciendo en estos campos a nivel internacional. ¿Qué está pasando a nivel mundial? ¿Qué está pasando con productos de valor como el rambután? Si sacan confites, que si sacan conservas, que si hacen ensaladas, que cómo ellos pueden visionar su rambután, no solo en fresco, como ya lo exportan, sino más bien ir también dándole algún valor agregado. Acordemos que la cáscara del rambután tiene un montón de antioxidantes y puede ser aprovechado en agroindustria también, darle algún proceso y sacar algún producto nutricéutico que dé más valor a la salud de las personas. Y con respecto al bambú también, ya hay algunas iniciativas a nivel de la región brunca donde hacen conservas de bambú. Procomer sigue impulsando una serie de iniciativas con el objetivo de darle más herramientas a los empresarios de nuestra zona.